El supuesto conflicto domínico haitiano, que se agravó con el tema de la construcción de la obra en el río fronterizo Masacre, el canal de riego que estaba construyendo Haití, que ya concluyó, que les voy a mostrar imágenes más adelante. Sin embargo, para que nos pongamos en contexto de lo que les voy a develar aquí hoy, de que esto no ha sido fortuito, de que esta situación sospechosa de Haití actuar de esa manera unilateral, traicionera y temeraria frente a un gobierno, a un estado como la República Dominicana, que lo superen todo, no por el tema militar, no se vayan por ahí. Hablemos del tema estratégico, cómo tú vas a enfrentarte a una nación en un río fronterizo donde tú necesitas de este pueblo, de este país, para poder garantizar tu sustento. No solamente de comida con los civiles, por el tema del comercio domínico haitiano, en la frontera, no, 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 sino por el tema de los propios materiales de construcción, del combustible que viene de Dominicana a Haití. Y a menos que tú, tras bastidores, ¿no?, por debajo de la mesa, tuvieras la certeza que pese a esas diferencias diplomáticas, ibas a seguir teniendo todo como en efecto se le cumplió a Haití. Y ya se puede, vamos a poder entender el fracaso, ¿no?, de la política diplomática con relación al tema haitiano que ha tenido el gobierno dominicano. Y yo quiero remitirlos primero a un tuit, producción para que me ponga el tuit, un tuit de 2021 que publicara el canciller dominicano, que más bien parece canciller haitiano, Roberto Álvarez. Mire, ¿qué escribió Roberto Álvarez en el 28 de mayo de 2021? El público, Haití aclara, la actual es su primera obra hidráulica en frontera, mientras RD ha construido cuatro obras. Esto, este comunicado, sale de la Mésica técnica bilateral que se había reunido entre Haití y Dominicana, ya, ¿no?, por allá por Baní, se habían reunido, luego en Juana Méndez, ¿no? El caso es que los cancilleres se habían reunido y eran parte de ese equipo técnico para analizar la viabilidad y la posibilidad de que Haití pudiera construir este canal de riego. Entonces, pone en la palestra pública nacional e internacional, el gobierno haitiano, que esta sería su primera obra. ¿Y quién refrenda esto? Nuestro canciller, nuestro canciller, para darle justificación a la construcción de la obra en el río fronterizo. Y yo me voy más lejos. Esa nota que refrenda Álvarez es una verdad a medias, o una de las más oscuras mentiras que puede albergar el ser humano, cuando dice algo medianamente cierto, para cubrir de cierta verdad una gran mentira. Porque las obras que tiene la República Dominicana construidas con relación, las obras hidráulicas, están construidas en la cuenca, no en el río fronterizo, como sí está construida la obra de Haití en el río fronterizo. ¿Por qué? Porque en la cuenca, donde se desembocan todas las aguas de los ríos, de la isla, Dominicana no tiene que pedirle permiso a nadie, porque está en su lado, en el lado oriental. Ahora, en el lado occidental, perdón. En el lado oriental, que también existe una cuenca hidráulica, Haití pudiera construir sin tener que pedirle permiso a Dominicana. Pero es más cómodo y más económico construir en el río fronterizo, y ese río sí es parte del tratado. Ahí sí no se puede poner un ladrillo sin la anuencia de ambas naciones, sin un consenso de ambas naciones, que no fue lo que hizo Haití. Haití decidió unilateralmente construir. Ahora bien, ¿por qué yo les compartí ese tuit? Porque ese tuit y ese canciller, en ese momento, está obrando en favor de Haití y en detrimento de la República Dominicana. Porque lo que le está diciendo a la comunidad internacional es reconociendo que Haití podía construir ahí en ese río transfronterizo. Entonces, con este conflicto dominico haitiano, yo le voy a dar un dato, y quiero que me compartan las imágenes de la obra hidráulica ya construida en funcionamiento de Haití. Ahí podemos ver cómo ya está llena de agua la obra, el canal de riego, que aquí muchos pseudo profesionales, expertos en la materia, empezaron a hablar y a criticar técnicamente a la obra como una especie de aliciente para que el dominicano y el pueblo dominicano no se preocuparan. Esa obra no va a funcionar. Técnicamente no tiene viabilidad. Eso está muy mal planificado. Todo eso no va a servir como una especie de aliciente al hecho de que no se pudo detener que ellos construyeran. Porque a mí no me interesa que la obra sea buena o mala o de poca expertise técnico o que sea una obra maestra de la ingeniería y de la arquitectura. No, no. Es que no se puede poner un ladrillo en la frontera sin la anuencia de ambas naciones. Y el hecho de que se pique un agujero ahí para una obra, la conducción, se está violentando el tratado. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo se explica esto? Y yo le voy a dar el dato aquí, motivo de este corte. Esto se explica porque esa obra está avalada, coordinada, apoyada, financiada y asesorada por la ONU y los Estados Unidos. Así como ustedes escuchan, es la única explicación lógica y por eso le doy el dato. Y los voy a poner en contexto. Analicemos brevemente. ¿Cuáles son las acciones que toma República Dominicana? Primero, diplomáticamente hablando, el canciller le da anuencia a la construcción, reconociendo que es la primera obra hidráulica de Haití. En una mesa bilateral, ambiguamente en un documento, se reconoce que Haití, porque es signatario del tratado, evidentemente puede, siempre en consenso, pero puede usar las aguas del río Masacre, del río Fronterizo. Y se agarra de Haití y empieza a construir. ¿Pero por qué Haití se atreve a construir? ¿De dónde se va a asegurar Haití que va a recibir los recursos? Cuando los recursos, no solamente dinero, sino los recursos de los materiales de construcción, la mano de obra, el acompañamiento técnico de ingeniería que no los tiene Haití para asegurar esa obra. ¿Cómo se la va a asegurar? Bueno, de la única forma lógica, físicamente posible, que vaya a recibir eso desde el lado dominicano. ¿Cómo se evidenció que empresas dominicanas le facilitaron materiales de construcción a Haití para que construyeran su obra, su canal de riego, que está funcionando ahora, el que habían dicho que no iba a funcionar? Entonces, la única forma de que un Estado como Haití, de un pedazo de residuo de Estado, como los Haití, que no existe, frente a otro como dominicana, se atreva a desafiarlo, a violentar un tratado, a construir, a que cierre la frontera, porque ellos tenían la garantía de que esa frontera no se iba a mantener cerrada. Ellos tenían la garantía de que iban a tener hasta el último, la última cajita de arena para construir ese canal de riego y que eso no iba a significar nada con relación al comercio dominico-haitiano y que eso no se iba a detener hasta que se concluyera porque estaban recibiendo apoyo, apoyo internacional, asesoramiento y seguimiento. ¿De quién? De la ONU de Estados Unidos. En contubernio, y aquí es lo lastimoso y la crítica y la denuncia que le hago al Estado Dominicano y al gobierno, con el gobierno dominicano, aunque sea por omisión, yo no lo creo, yo me voy más allá, yo creo que hay una coordinación interna, una especie de títeres, ¿verdad? Está siendo utilizado el gobierno dominicano con relación al tema haitiano, de esa construcción y todo el tema haitiano, porque la ONU que está dirigiendo la política diplomática con relación a Haití, con relación a Dominicana y Haití, la ONU que está decidiendo, la ONU es que está dictaminando, la ONU que está dirigiendo y son tan descarados que ya están despachando por encima del gobierno dominicano. Hacen sus anuncios directamente, unilateralmente, aquí tiene que estar siendo gobierno asumiendo lo que diga la ONU. En un flexo total. Entonces, por lo menos, por omisión, hay complicidad. Ahora, contubernio, coordinación interna, eso es lo que me da el accionar del canciller. Desde 2021 están esas tesituras y hoy vemos cómo Haití se sale con la suya. Un pueblo que no tiene gobierno, que lo que tiene un grupo de pandilleros armados poniendo en su sobra a la población, que el poder interno bruto de Haití es inexistente en comparación con Dominicana, se nos impone diplomáticamente, se nos impone financieramente, se nos impone internacionalmente. ¿Cómo es posible que un Estado que esté violentando todo, todo el debido proceso, tratados internacionales, las leyes de Estado, se presente como víctima internacionalmente y no pasa nada? Y aquí no podemos hacer nada. Todo ese bulto en la frontera, cuando fueron los helicópteros, seis mil militares y estaban a salvaguardar la frontera, porque bulto, un bulto, un espectáculo pagado también con el bolsillo de nosotros. ¿Qué hicieron esos militares? Nada. Se detuvo la obra, no, aceleró y terminó. Y está funcionando ahora. Le creemos a los profesionales que salieron a hablar mierda de que esa obra no iba a funcionar para justificar, para meternos un aliciente y que no siguiéramos criticando eso. Basura, pagos también y pagos por el gobierno dominicano para que justificaran eso. Ahora está la obra ahí terminada. ¿Verdad? Entonces, ahora yo caigo en cuenta con esta información que me llega de que contó con el asesoramiento técnico. Escuchen bien, la ONU vino con una misión, supuestamente, a evaluar la situación del río Masacre. En Buste, estaban asesorando al gobierno haitiano en la construcción de la jodida obra. ¿Y tú crees que dominicano sabía eso? Y nos prestamos para eso. Porque es por aquí que cruzan, por aquí que vienen. No van directamente a Haití. Esas misiones. Se quedan aquí, cruzan a Haití y vuelven para acá. Entonces, aquí hay una complicidad por omisión y Haití sigue haciendo lo que le da la gana en la frontera. Esa frontera tiene que estar abierta porque ellos quieren comprarlo por todos los dominicanos. No importa lo que diga el pueblo dominicano. Ellos cruzan por ahí legalmente porque necesitan venir para acá a trabajar. No importa lo que diga el gobierno dominicano. Ellos necesitan el agua, la cogieron. No importa lo que diga el gobierno dominicano. apoyados y asesorados por la ONU y por los Estados Unidos. Y aquí, con la mano en la cabeza de todo el mundo, miren con el tema del refugio. Que pareciera, yo quiero apostar que ellos están aplicando a nosotros la misma estrategia que están utilizando los asesores del gobierno para tumbar temas. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Ya hicimos el desvío ahí. Ya hicimos el canal de riesgo en Haití. Para que no se iban jodiendo con eso vamos a hacer las edificaciones de refugiados. Los refugios vamos a construirlos y a abrirlos para que salga un espectáculo, un show. La gente reclama eso porque ya nos olvidamos de esta obra hidráulica que está funcionando, que está desviando el río Masacre, un río fronterizo que entra más a Dominicana que a Haití. Ya empiecen a ver los videos, las imágenes por las redes sociales. de los efectos de eso en la agricultura de la frontera y le tengo más información porque esto que le estoy develando aquí de que ellos contaron con el asesoramiento de Estados Unidos y la OEA y su anuencia para hacer eso y este gobierno es un flexo y dejó que eso pasara. Eso no se queda ahí. Vienen por más. Vienen por más en la frontera y le voy a dar tres datos para que empiecen a buscarlo y a ver las noticias que van a salir en esto o en el próximo ecuatrero. Vienen por más agua en la frontera porque lo que necesita aquí ¿qué es lo que más necesita agua en un país como este para poder funcionar? Las minas en las fronteras. Y ustedes saben que se ha dicho que se ha mantenido un falso historia de que en Haití no hay minerales aquí estamos llenos de minerales preciosos de oro y plata y en Haití no y son una misma isla embuste. Entonces ¿dónde es mejor instalar una minería y explotar en Haití? Entonces anoten lo que por ahí vienen empresas internacionales a instalarse en Haití que necesitan agua y por eso está el tema del río Masacre y vienen por los demás ríos. Bien y le voy a dar otro dato otro nombre el artibonito está puesto en la mira también y el que no lo sepa para el que no lo sepa ese es el río más importante que tenemos y este país que produce más del 50% llegamos a un momento en el gobierno pasado que se producía hasta un 80% cerca del 80% de lo que consumíamos ahora producto luego del patógeno aquel la guerra se ha reducido y hemos tenido que importar más pero todavía producimos más del 60% de lo que consumimos si nos quitan el agua y empezamos nosotros en una isla señores en una isla rodeada de agua que empecemos a tener escasez de agua potable tú te imaginas lo que es eso y vienen por eso y eso sigue ahí eso es parte del plan que están ejecutando y no tenemos gobierno en esa materia porque la ONU ya se quitó la careta y empezó a dirigir la ONU aquí como si fuera el gobierno central con más poder sin dar explicación a nadie porque nosotros no le elegimos hacer lo que le da la gana en materia migratoria específicamente el tema domínico haitiano en la República Dominicana sin que el presidente diga esta boca es mía hasta aquí lo dejo recuerden suscribirse darle me gusta compartir mi contenido para que le siga llegando a más personas pero sobre todo active la campana de notificaciones para seguir creciendo en la República Dominicana y Gracias por ver el video.